Te hablábamos hoy del aeropuerto metropolitano de la ciudad de Santa Fe al lado inmediatamente pegado 90 y pico de hectáreas que van a ser destinadas a la instalación, a la construcción de un parque logístico mayorista. Para empresas mayoristas, para comercios mayoristas y esto es muy importante hace muchos años que los mayoristas nucleados vienen requiriendo de un espacio que esté fuera del tejido urbano que les permita a ellos el acopio de productos, el ingreso con camiones menores al ejido urbano. Bueno, de eso se trata, de que se está logrando el paso fundamental para que puedan arraigarse en esa ubicación estratégica. Bueno, José, a ver, aeropuerto metropolitano y ahí, muy cerquita, 97 hectáreas, ¿para qué? Para un parque logístico mayorista. Son los terrenos linderos al aeropuerto, hacia el oeste, que están entre el aeropuerto y la autopista Santa Fe Rosario, linderos también con el acceso al aeropuerto, paralelo a la ruta 19, a metros, por lo tanto, de la ruta 19 y del ferrocarril Belgrano, en un lugar, desde el punto de vista vial privilegiado, con el tren cerca y con el avión cerca, y con el parque industrial de Sauceviejo y el área industrial de la ciudad de Santo Tomé, también muy próxima. Incluso hay una ley motorizada por las instituciones de la ciudad que creó un ente para la administración de este futuro parque logístico mayorista que tiene una participación público-privada de las ciudades, de la provincia y también de las cámaras, especialmente los mayoristas. Y a ese servicio que los santafesinos en diferentes empresas brindamos y que genera trabajo, hay que darle las mejores condiciones de infraestructura. Para eso, este parque logístico mayorista, que la buena noticia es que las autoridades que administran los bienes del Estado Nacional nos convocaron a Buenos Aires, fuimos con los representantes de las cámaras y ya nos anunciaron que en los próximos días se firma la escritura. Este es un paso indispensable, así que había que dar dos pasos. Por un lado, desafectarlo de la actividad aeroportuaria, pero por otro lado, darle a través de la escritura la titularidad definitiva a la provincia para que la provincia pueda cederlo al ente y el ente pueda venderlo. O sea que este paso es un paso muy importante, así que lo que esperábamos todos era este trámite formal que tenía que concretarse y que está en pocos días de hacerse realidad. Van a firmar esa escritura al gobierno nacional y al gobierno de la provincia e inmediatamente el ente se puede vender los terrenos y comenzar las inversiones. Perdón, ¿se van a licitar esos terrenos o ya hay una lista previa? Hay una convocatoria ya hecha a empresas potencialmente interesadas que se han anotado por decenas. Yo estoy seguro que será cuestión de semana firmado este documento para poder poner a la venta los terrenos. ¡Gracias!